Se pegaron las dos luces, ahora sí, mira, la tres, la tercera. Eso es como si fuera algo allá arriba. ¿Y este punto qué queda? Mira, a ver, la tercera luz está más parada. Si te pones a ver cómo brilla la misma, la agua baja. Mira la mano de la derecha, mira la mano al lado de la derecha. ¡Uy, sí! Mira, la que va subiendo, subiendo para arriba. ¡Vamos, señor! ¡Entra tu reloj! Mira, 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 mira el cerro. Mira el cerro completo como se va poniendo blanco así en la orilla. Ajá, eso era lo que yo estaba viendo. Primero estaba del lado de acá. Mira el cerro, mira, 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 mira. Mira, 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 están bajando. Tres luces, viste cómo por favor. ¿Qué pasa si están matando la pantalla arriba? ¡Oh! ¡Ya! ¿Cuántas luces viste? ¡Vin cuatro! ¡Ahí está, mira, mira la otra! ¡Mira, mira!